Bueno, seguimos con las explicaciones de matemática y vamos a explicar, en este caso, los tipos de intervalos. Los intervalos que son, podríamos decir que es como una red, cuando nosotros vamos a pescar, ponemos una red y pescamos peces. Los de dentro son, dentro de la red, hay peces y la red serían los extremos, ¿de acuerdo? Pues un intervalo es lo mismo. Dentro de ese intervalo tenemos números, que serían los peces, y los límites, los marcan los extremos, los marcan los números. Dependiendo de cómo sean esos límites, pues tenemos el intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los números entre ese intervalo los podemos coger incluidos los extremos, ¿vale? Se representa de esta forma con corchetes y gráficamente sería con punto cerrado. Un ejemplo sería el menos 2, 5. Quiere decir que yo puedo coger todos los números entre el menos 2 y el 5, incluido el menos 2 y el 5, ¿de acuerdo? Y a la hora de representarlo aquí pondría el 2, el menos 2 y ahí el 5. Así de sencillo. El abierto es lo opuesto del cerrado. Es decir, yo puedo coger todos los números dentro de ese intervalo, pero no puedo coger los extremos. Por lo tanto, como veis, se representa de forma diferente que serían los paréntesis. Lo mismo, si pongo el mismo intervalo, esto quiere decir que yo puedo coger todos los números entre el menos 2 y el 5, pero no puedo coger ni el menos 2 ni el 5. Y como veis, se representa al ser abierto con un circulito así, hueco. ¿Vale? Ahora, tenemos el semiabierto. ¿Qué quiere decir el semiabierto? Que uno de los extremos está cerrado y el otro abierto. Puede ser cerrado por la derecha, abierto por la izquierda, o cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Según sea. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, cerrado por la derecha, imaginaros así, quiere decir que yo podría coger todos los números entre el menos 2 y el 5 menos el menos 2. El 5 sí, porque está cerrado. Aquí se representaría con un agujerito el abierto y el puntito el cerrado. Lo mismo sería de la otra forma. Es decir, imaginaros que está cerrado por el menos 2 y abierto por el 5. Pues puedo coger todos los números entre el menos 2 y el 5, incluido el menos 2, pero el 5 no, porque está abierto por ahí. Y luego, lo que nos quedan son los intervalos infinitos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que partimos de un número y nos vamos al infinito, que no sabemos qué número es. En este caso, o al revés, venimos del infinito y llegamos a un número. Los tenemos abiertos y cerrados. ¿Qué quiere decir? Pues mira, en este caso, si te dice del menos 2 al más infinito, quiere decir que yo puedo coger todos los números del menos 2 al infinito, pero los extremos no puedo cogerlos. Sería abierto. Luego, si puedo coger el extremo, pues lo pongo cerrado. Y ahora podríais decir, oye, ¿y por qué no se lo pongo al más infinito? Porque tú no sabes qué número es el más infinito. Y como no lo sabemos, nunca podremos cerrarlo. El infinito nunca se puede cerrar, por lo tanto irá en paréntesis. Luego pasa lo mismo si venimos del menos infinito. Imagínate que venimos del menos infinito al 5. Podemos coger todos esos números sin poder coger el menos infinito, que no sabemos cuál es y el 5. Y si lo cerramos, pondríamos el cochete y ahora sí que podríamos coger todo ese grupo de números, incluido el 5, ¿de acuerdo? Ya sabéis que cuando sea infinito nunca va a ser cerrado. Pues aquí tenéis qué tipo de intervalos tenemos. Cerrado, se representa con corchetes, ya sabéis que se pueden coger los extremos. Abierto, se representa con paréntesis, sabéis que no podemos coger los extremos. Semiabierto, dependiendo de qué extremo esté cerrado, podremos o no podremos cogerlo. Y luego los infinitos, que pueden ser abiertos y cerrados, pero por la parte del número que conocemos, ya que el infinito siempre estará abierto porque desconocemos qué número es, ¿de acuerdo?